Dime en dos palabras, en tres, lo que tú quieras, tu relación con los cuatro obispos que hemos tenido hasta ahora y con los que has convivido. Bueno, yo qué sé, yo recuerdo con don Rafael una relación entrañable, pero don Rafael le cogieron ya los años finales, complicado, ¿no? Pero hay cosas que tú vives en el momento y que después con el paso del tiempo te das cuenta que también por juventud, por cosas, no juzgas adecuadamente. Con don Juan hubo un principio bueno que después se truncó un poco y que después al final la cosa se enmendó bastante bien y terminamos, la verdad, muy, muy, muy bien. Después vino don José Macuero, nunca me entendió, ni me quiso entender, creo yo. ¿Y tú lo entendiste a él? No sé. ¿Te pregunto? La pregunta. Yo creo que en esta mesa hay gente, perdón, hay gente que a lo mejor pudo entenderlo mejor que yo. Yo desde luego no lo entendí, pero vamos, yo creo que no hubo feeling, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, tampoco tiene por qué haberlo, pero en fin. Y bueno, con don José, estupendo. Estoy muy contento y muy bien, ¿no? O sea que en ese sentido, pero bueno. y lo sabes. Bueno, yo creo yo. Ya tengo todo lo mismo, entonces yo creo que sí es tan ketobaby. Los matologistas, yo no creo que no tengo la vida pero ya lo que está diciendo yo. Se Restase por lo que nos hicimos enöp Meeting, que diceください, como dice los prickios. Así que symptoms están las blancas que se empiecesan en los campos,